Se da la partida de la cuarta del programa, mil metros a la distancia. Inmediatamente, Punta Lancheros busca la punta. En el segundo lugar se ubica por el centro de la pista 11-11. Muy cerca, ganando terreno escapulario. Mejorando por el centro de la pista, Fucheng. Han ingresado al poste de los últimos 600. En la punta, marcha Punta Lancheros cuando Fucheng por el medio con escapulario pretenden dominar. Faltando 500 para la meta, por fuera escapulario. Fucheng por el medio han quedado prácticamente en línea. Cerca Punta Lancheros, cerca 11-11. Luego lo viene haciendo por dentro de Lord Fire. Faltando exactamente 200 para la meta. Escapulario por fuera ha sacado claras diferencias. Escapulario 3, 4 cuerpos y ganó escapulario. El segundo lugar para Lord Fire. El tercer puesto para Chamaco. Luego 11-11. A continuación finaliza Fucheng. Más atrás remata Sino Mabro. Gana la cuarta carrera del programa. El número 10 escapulario con Renzo Rojas. Gana la cuarta carrera del programa. 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 Gracias.